Se la pedí, se quita la paluna, Se la pedí, Se la pedí, Se la pedí, Se la pedí, Se la pedí con ti La vallita santa, déjenme voy a No voy a machito, tómeme la limpa El tío ganchito, tómeme la limpa, tómeme la limpa tómeme la limpa, tómeme la limpa, tómeme la limpa tómeme la limpa y yo Eso ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!